Cae la noche y yo mando, ya la gente bailando Tu cuerpo y el mío se enredan, el pulso aceleran Pala candela, escucha este tema Que el ritmo se te mete adentro y tú no pares, no Y si te digo, baila conmigo Pégate fuerte junto a mí, dejemos de ser amigos La noche es larga, quédate, pero no seas atrevido Cierra los ojos, siénteme Tú y yo, ya no nos calor, bajo el sol en la placa Tú y yo, ya no nos calor, bajo el sol en la placa Un par de shots de tequila, hoy veremos lo que pasa Siento este calor que te abraza Hoy me pasé la noche ya buscándote Yo quiero amanecer a tu lado, hablando claro Pégate fuerte y sin reparo Tú y yo, ya no nos calor, bajo el sol en la placa Tú y yo, ya no nos calor, bajo el sol en la placa Si quieres estar conmigo, apunta mi sentido Báilame, agústame, 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 agústame Esta noche yo te voy a robar, en mi coche yo te iré a buscar Si tú me lo permites, esta noche será inolvidable Ven y deja que pase, yeah Baby, dame lo que quieras Tú y yo, tomemos calor, bajo el sol en la placa Tú y yo, ya no nos calor, bajo el sol en la placa Yo Oso, ya no nos calor, bajo el sol, bajo el sol en la placa Aquí te Take my hand girl, I got you tonight